A continuación les presentaré los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Todo esto y más en nuestro clip informativo. Soy Beto Ariño y les doy la bienvenida. El alcalde del municipio de Agustín Codazzi, Omar Benjumea, realizó rendición de cuenta Vigencia 2022 y nos contó los logros que obtuvo durante este periodo. Se arrancó con el transporte universitario, se arrancó con fase 1 y fase 2 del acueducto, se terminaron unas importantes obras en los parques, se arrancó con las obras de las vías rurales, se terminaron los procesos de paneles solares. Podemos hablar ahí de una gran inversión a nivel del PAE, pero además en el tema del acueducto más grande que se está haciendo en toda la costa atlántica, 13 mil millones en alcantarillado, 13 mil millones en pavimento, casi lo mismo que Valledupar o igual que Valledupar. El gas que viene para tres gaseríos, para Llerasca que se está haciendo, el acueducto de Casacará. En fin, yo creo que le hemos cambiado la cara a Codazzi. Encontramos un municipio con unas entradas muy feas, con un parque deteriorado, con un componente urbano muy feo y que hemos intervenido, vamos a terminar interviniendo más de ocho parques, pero además parques con unos entornos muy agradables, muy buenos, muy bonitos, cinco espacios deportivos. La Fiscalía Tercera Delegada ante el Tribunal Superior de Valledupar ordenó la captura de Cielo María Géneco por el delito de homicidio agravado. La ex primera dama del departamento, el Cesar, ha sido vinculada a los asesinatos de los contratistas de la gobernación del Cesar, Jairo Alberto Hernández Hinojosa y Carlos Alberto Mendoza Guerra, a manos de las AUC en hechos ocurridos en el año 2002. Funcionarios del CTI llegaron desde la capital del país al inmueble de Cielo Géneco en el barrio Novalito de esta ciudad para materializar la orden de captura. Sin embargo, no se encontraba en su residencia. Luis Raúl Torres, aburrido, 85 años, se suicidó en un lote que comunica a Valledupar con el municipio de Bosconia. El adulto mayor, antes de quitarse la vida, llamó a uno de sus familiares para avisarle. Desde que mi mamá murió, comenzó a sentirse solo, desde ahí comenzó una depresión. Igual los hijos los teníamos, los tenía uno, los tenía el otro, pero él no hallaba quietud en ninguna parte y cada día fue más deprimiéndose. La soledad, o sea, la partida de mi mamá le afectó mucho. Y ayer, en estas horas, cogió para el cementerio caminando, se fue, saliendo del cementerio cuando me hace una llamada a las 10 de la mañana y me dice, hija, estoy acá en la puerta del cementerio, me voy a quitar la vida. Y yo le dije, papá, ¿por qué va a hacer eso? Entonces él me dice, no, hija, porque quiero morirme. Igual ya él venía hace como tres meses diciéndonos que se quería morir, que se quería morir, porque le hacía mucha falta a mi mamá. Muere Minero cuando conducía una camioneta la noche de este lunes en la vía Codazzi-San Diego-Cesar. La víctima, identificada como Oscar Gabriel Ortega Blanco, salía de turno, por lo que al parecer el microceño sería la causa del accidente. Una buseta de servicio público que cubría la ruta Aguachica-Río de Oro cayó a un abismo, dejando el saldo de dos personas muertas y más de 10 heridas. Los lesionados fueron trasladados a diferentes centros asistenciales. Manifiestan que hay un vehículo que salió de la vía, cayó a un precipicio. La información no es clara, no tenemos todavía contundencia para decir la información. Se habla de un personal que falleció en el lugar de los hechos. ¡Gracias! ¡Gracias!